Mire la otra vagabundería, aparece Gonzalo Castillo todavía cobrando en el Ministerio de Obras Públicas. Y hay una explicación que dice la ley que puede durar 60 días ahí. A mí que no me venga explicada y parate, que yo no me la como esa vaina. Una rastrería. Y así él quiere ser presidente de este país. No, prepárese para que viole la ley. Yo le dije a usted que Gonzalo no tiene cara de presidente. Se me parece a Chuque, muñeco diabólico. A mí no me, óigame, a mí no me da la cara de Gonzalo. Y puede salir presidente mañana. Y puede gobernar los destinos de la nación. Y hacer lo que se le pegue a la gana, como lo han estado haciendo. Porque como dijimos ayer, en el Ministerio de Obras Públicas, según las informaciones y la fotografía que circularon en las redes sociales, un camión del Ministerio de Obras Públicas cargando funditas del plan social de la presidencia. Coño, entonces este país aquí hay muchísima gente pasando hambre. En muchísimos campos, a orillas de los ríos metidos. Pero eso es para los pobres. Gente sin empleo, eso es para los pobres. Claro, pero no es él que debe de llevarla. No, que él no está para eso. Hay una institución. Ni para comprar mochilas tampoco. Hay una institución que se llama el plan social de la presidencia, que es la que está para hacer ese ratreo y llevar directamente donde está esa familia. ¿Y por qué no le llevan esas raciones a los policías? Que pasan tanta hambre. No, y a sus familiares que se lo está llevando el diablo. Porque es muy fácil venir y sentarnos nosotros aquí, oírnos en un programa de radio o televisión, o venir a cuestionar a un militar, cuando un militar cogió un soborno de un narcotraficante. Pero es que el Estado Dominicano lo ha llevado a esa posición. Pasando hambre y trabajo. Entonces vemos a un Gonzalo Castillo tirando cuartos, como coño, como que lo está sacando de un pozo lleno de agua. Saca cuartos, saca cuartos y mete cuartos y mete aquí vehículos sin placas en las calles, violando también la ley. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando este hombre sea presidente de la república? Peor nos va a ir. Nos va a agarrar y nos va a caer a galletas. Nos va a violar nuestros derechos en nuestro país. Oiga lo que él dijo, oiga lo que él dijo, para aportar un poquito más a su comentario. Dice él, la ley contempla que un ministro renunciante, hasta que no se acepte su renuncia por escrito, o se mande un sustituto, sigue siendo el ministro actuante durante 60 días. Es decir... Hasta que Danilo no le mande el sustituto después de seguir siendo... Que él es precandidato del PLD siendo ministro. Y puede. Porque dice la ley... No, 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 es que no es la ley que tenga el poder. Sí. Es el poder que le está y hace lo que le paga la gana. Pero él se acoge de que a lo que dice la ley... Pero ¿qué ley? Aumentó en más de 8 millones de pesos la nómina de obras públicas. Él puede. Durante el último mes... Ese es el niño bonito de Danilo, él puede. Más de 150 personas nombradas en obras públicas en el último mes. Eso no se había visto nunca. Hermano, pero si Félix Bautista, el mejor economista que tiene la República Dominicana... Un genio. Un genio de la economía. Un genio de la economía mundial. Sí. Y ese señor agarró... ¿De dónde es que le es? San Juan de la Maguana. De San Juan de la Maguana. El príncipe de San Juan de la Maguana. El llamado príncipe de San Juan de la Maguana. Abarrío en esas elecciones. Prepárese con Gonzalo, que ya las encuestas están hablando de que tiene un 57%. Que no sé si es un traje a la medida. Pero claro. Es que no hay tiempo ni para medir. Yo no sé en qué creer en este país. Porque si ahorita viene con los recursos que él mete, que eso fue una demostración de la que dio Leónel Fernández, cuando Danilo Medina fue candidato a la presidencia, que barrió... Que se lo echó al hombro. Se lo echó al hombro. Se lo echó al hombro. Con 200 mil millones de pesos. El famoso yo fiscal. No me lo echo yo al hombro, no. Eso lo pongo yo a ganar seguro a cualquiera. Yo lo mudo para... Con 200 mil millones de pesos. Entonces, no se sorprendan si una persona que decimos o dice a la sociedad que es mala, no se sorprendan si usted ve una gente que está violando leyes, que está haciendo lo que se le pega a la gana por encima de lo que sea. Sin haber llegado. Sin haber llegado. Que cuando llegue, llegue con una aceptación de un pueblo más alta que la de Danilo Medina. Pues sí. En Zaguán. Dajabón. Sonia Mateo. El querido. A Sonia Mateo le tienen el agua puesta en Dajabón. ¿Que se la tiene puesta? Los danilistas le tienen un gallo allá. Sí, no están apoyando a Sonia Mateo para que usted lo sepa. Hermano. Dice Orgo Fernández que allá en Dajabón que se prepare Sonia Mateo. Al único. Que ella no es danilista. Mire, al único que le tienen el agua puesta y se le va a ver seguro. Es a Leonel. Es a Julio César. A Julio César aquí en Santiago. Se la tienen puesta. Lo están esperando. Usted lo sabe. Las bases del PLD lo están esperando. Usted se mueve en la política. Óigame. Julio César con el arrastre era un palo. Pero con la posición ahora que asume Abel Martínez y la facción de Leonel Fernández en Santiago. Yo no creo que Julio César vaya para parte. Entonces pasaría por ahí. Va a pasar Niágara en bicicleta. Altagracia podría ser la candidata del PLD. Una mujer que yo ni sé quién es. Ni la conozco. Yo no he visto a la mujer en ningún lado. Y usted que conoce de política en Santiago. Y si ha movido en política. Yo te digo que en su circunscripción, en la 1, de donde ella es y ha sido diputada. Es una líder. De masas. Espérese. No es que sea una líder. Es que si se ha fajado por el pueblo. ¿Cuáles son los proyectos de ley que ha sometido? El más importante es convertir a Santiago Oeste en municipio Oeste. Sí, municipio de Santiago Oeste. Santiago Oeste. Ese es un proyecto que ella lo asumió. Y lo llevó. Pero los otros proyectos, ¿cuáles han sido? Oye, estamos ahí votando, votando. Eso de dividir a Santiago, lo que yo entiendo es una cosa. Mutilaron otra vez. Más puestos políticos. Para que vaya gente a hacer lo que se le pegue la gana. Porque no es verdad que aquí controlan a nadie. Ni que va a mejorar la calidad de vida de esa gente allí. Ni que va a mejorar esa vaina, ¿vale? Eso es mentira. Si aquí un político llega a una institución pública a hacer lo que se le pegue la gana. Y más si está reparado desde la presidencia de la república. ¿Quién lo va a someter? ¿Usted ha visto Cámara de Cuentas meter a nadie preso? Ni el PECA meter a nadie preso en este país. Y le entregamos un presupuesto anual al PECA y a la Cámara de Cuentas. ¿Para qué? La Cámara de Cuentas solo ha auditado en los últimos siete años el 13% de las instituciones que debe auditar el 13%. Pero yo estoy de acuerdo que no auditen a nadie, que devuelvan los cuartos, que lo manden para las escuelas. Porque aquí las escuelas son los que están pasando trabajo. No es el grupo de gente que está ahí en la Cámara de Cuentas los que hay que darle una pela. No es por una pela, no. Yo no soy lo malo. Malo es el presidente, malo somos nosotros la sociedad. ¿Cuántos medios de comunicación usted ha visto aquí exigiéndole a la Cámara de Cuentas que sometan, que vengan a auditarios para auditar aquí a una institución pública? Si no lo hace un funcionario de fuerza, ¿no van a hacerlo? ¿A usted públicamente no puede mandar a hacerlo? Corazán tiene una auditoría de más de tres años que la hizo la Cámara de Cuentas. ¿Y dónde está? ¿Usted pide que la hagan? Cámara de Cuentas la hizo. ¿Y dónde está? No, que no ha publicado los resultados todavía. ¿Y lo van a publicar? ¿Están tabulando todavía? Entonces usted ve, ¿qué es lo que tenemos? Esto es lo que tenemos, un vertedero político. Un vertedero político en la República Dominicana. Y usted como pueblo, usted ahora que esto es voto a voto, fake to fake, como dicen por ahí, usted tiene que prepararse para votar por candidatos que valgan la pena. Los candidatos que lo pusieron a usted de acoger lucha durante tres años y medio, cuatro años, lléveselo. No importa qué sea. Dele la espalda, dele la espalda. No importa. ¿Cómo hacen ellos? Sáquenlo por una mano. Ahora que estamos en campaña, ellos están haciendo las diligencias necesarias para resolver asuntos de la comunidad, que deberían hacerlo de manera permanente. ¿Qué no lo hicieron antes? Que deberían hacerlo de manera permanente. Por eso dije la semana pasada. La ratrería. Que me gustaría que la campaña fuera durante cuatro años. Porque ahí aparecen los políticos a resolver los asuntos de las comunidades. Pero es lo que te digo. Nosotros somos los malos. Nosotros estamos hablando de un vertedero político. Pero oigan algo. Oigan algo con esto. La situación que hay, por ejemplo, es que quien debe de velar porque haya medicina en los hospitales es el gobierno. Quien debe de velar porque la educación sea buena, efectiva, que nuestros hijos aprendan, que la ADP no siga haciendo lo que se le dé la gana, es el gobierno a través del Ministerio de Educación. Claro, el presidente de la República. Que los bomberos. Este es un país presidencialista. Es lo que diga Danilo. Claro, que los bomberos, defensa civil y cuerpo de socorro, a la hora de una emergencia estén equipados. ¿Quién debe de velar por eso? El gobierno. Ahora, ¿quién debe de exigir desde cada comunidad? Senadores, diputados, síndicos y regidores. Y los gobernadores también. Que tienen el oído en el corazón del pueblo. Esos son los chivatos de los gobiernos. Y no funcionan. Son los chivatos de los gobiernos y no funcionan. Para llevar chismes nada más están. Ajá.